El exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, acaba de salir de prisión tras poco menos de seis meses por coaccionar supuestamente a un atestigo del caso Coslada. Caso por el que se le imputaban delitos de blanqueo de capital, extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia ilícita de armas. Jiménez defiende su inocencia e insiste que el atestigo no era protegida. Y ese giro tan importante que estaba dando el caso Coslada, esos testigos yo entiendo que podían preocupar a los instructores policiales, presuntamente preocupar, o a representantes del Ministerio Fiscal. Total que de la noche a la mañana hay un empresario de Coslada que me insiste, un empresario conocido de hace mucho tiempo, que me dice Oye Ginés, hay una chica que intervino, le hicieron declarar o declaró en el procedimiento de caso Coslada que quiere tomarse un café contigo porque dice que no tiene nada contra los policías locales, que no tiene nada contra ti. Por este motivo, Jiménez ha explicado que ha denunciado a los instructores policiales del caso Coslada por inducción al delito y falso testimonio, ya que a su juicio pone de manifiesto el linchamiento y acoso corporativo al que se ha visto sometido. Es uno por inducción a cometer delito. Entendemos, presuntamente, que los instructores policiales, junto con la testigo, la han dirigido, la han influenciado para que se procediera a esta entrevista hasta el punto que en el propio atestado de ellos, no lo ocultan, hay un momento que al empresario ella le insiste por teléfono y le insiste de una cabina y le dice Fulanito, al empresario, que quiero tener una entrevista con Ginés, que quiero oír, que quiero oír, que sí, que no pasa nada. El exjefe policial exige que se diluyan responsabilidades. La defensa jurídica y la legítima defensa de mis imputaciones en los dos procedimientos, en el procedimiento del caso Coslada, que vamos por buena línea, muy a pesar de quien le pese, y segundo, de este último procedimiento. Asimismo, explica que lo está pasando mal. Yo lo estoy pasando mal. Mi familia y yo lo están pasando mal porque nadie crea que del ogro ese que se pintó en un principio, y de ese capo de la mafia inexistente, como se ha visto en la instrucción sumarial, pues que no se encuentra una persona con su sensibilidad y con su carsoncito como cualquiera. Ginés ha concluido asegurando que si a largo plazo se sobresillera en las causas, no descartaría volver a ingresar en el cuerpo de policía local. Gracias. Gracias.